¡Gol! ¡Gol! A los 30 minutos Rivel asegura la clasificación y está ganando al Cristal por 3 a 0 Buffon aparece Cristiano, aguanta Cristiano la pisa Cristiano, lo hace de atrás de cara a parada de Buffon al disparo con la zurda de Lucas aparece Carvajal dentro del área sigue el ataque del Real Madrid ¡Bonus Cristiano! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Hol! ¡Hol! ¡Hol!